Señor Carlos Préstese y levante el metal Para hacer las corazas que le darán de comer Lea los diarios, compre con antifaz No vaya a ser cosa que lo vea Fuera del lugar Y cuando mire a lo lejos No se vaya a perder De lágrimas No se vaya a perder Señora, no me encienda el celular Tenemos buenas nuevas Va a viajar El cielo No se vaya a perder Tenga mano la tarjeta Entre al cuarto oscuro No dudo más Somos el buen futuro No vamos a estar ahí Y cuando mire a lo lejos No se vaya a perder No se vaya a perder De lágrimas No se vaya a perder No se vaya a perder Señor Carlos Señor Carlos Préstese y levante el metal No se vaya a perder Para hacer las corazas que le darán de comer No se vaya a perder No se vaya a perder No se vaya a perder Y cuando mire a lo lejos, no se vaya a perder de lágrimas. Gracias por ver el video.